Me faltan palabras, me faltan canciones, me faltan instrumentos, me faltan acordes. Se adoptó el diccionario, se acabó el calendario, y aún no he terminado de decir lo que siento. Porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, por eso intentaste la eternidad. Porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. No todo está dicho, no todos lo saben, no. Yo iré a las naciones, y haré mil grabaciones, e inventaré una alabanza, que salga de mi alma, con nuevas palabras, y dándote gracias. Porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, por eso intentaste la eternidad. Una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. La eternidad. una vida no me da, una vida no me da. Oh, la vida no me da No me da Que bien que inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Me has dado tanto no tengo que dar Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que al pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor Solo tu amor es suficiente No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo En ti Señor Y en ti Señor Lo único que anhelo es más Y más de ti Te necesito más Te necesito más Que al sol Te necesito más Que mi respiración Te necesito más Te necesito más Que al aire Más que al pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones No tendría razones Para sonreír No necesito No necesito más 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 Mi corazón está completo en ti Señor Lo único que anhelo es más y más De ti No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Bye No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Y con tus ojos Donde muchos días soleamos y en la soledad donde no hay pretensiones Siento morir otra vez tus emociones Y vuelves a llorar junto a tu confidente Esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender, puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar que la ilusión se acabó Te doy un naufragar en los mares de la inseguridad Solo tienes que voltear a ver su rostro de amor que te quiere rescatar Puedes empezar de su mano de nuevo a caminar Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado ya De tantas ilusiones, de muchos días soleamos Y en la soledad donde no hay pretensiones Se imponen otra vez tus emociones Y vuelves a llorar junto a tu confidente Que es esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te veo naufragar en los mares de la inseguridad Solo tienes que voltear a ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Puedes empezar Puedes empezar Te he sumado De nuevo a caminar De nuevo a caminar De tu corazón Las tinieblas van muriendo Con su luz desdicipó Hay un mal sabor sanando Tu cansado corazón Tu cansado corazón Desde ahora Nuevo día empezó No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te veo naufragar En los mares de la inseguridad Su mano extendida está Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Tú puedes empezar Tú puedes empezar De su mano De nuevo a caminar Oye de la misma Oye de la misma Sí, sí, sí No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Reclárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo algo de fe Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer No hay de qué temer Ni de qué temer No hay de qué temer Conforme a su voluntad Música Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Y por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Que fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa regresó Vuelve a casa regresó Pasa muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al revivir Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Vuelve como el pródigo a su casa La noticia llegó en el peor momento Vuelve como el pródigo a su casa 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 La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías lograr Tus sueños Te queda poco tiempo Poco aliento Fueron las palabras Que acabaron con Tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron Siempre fuerte Y llegó el temor A lo desconocido Al proceso de partir Eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor Y el temor disipará Y el temor disipará Desde hace tiempo Preparado Para ti Una gran mansión Un lugar Y el temor disipará Y el temor disipará Que será tu habitación Y el temor disipará ¡Gracias! 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 En escuchar tu voz, paseando por el jardín, eres codiciable mi Señor, me has vencido con tu voz, sin ti no puedo seguir, vuelve que el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín en Omega. Si te inlow seaba,νη gemida me少ó, déjame escuchar En la tormenta, cuando se oculta el sol Cuando la vida parece traer destrucción No tengas miedo de lo que pueda pasar Porque en medio de todo Dios tiene el control Eres la roca eterna, el refugio perfecto En la tormenta llorás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas Es el paro en el mar, al muerto llegarás Ya no te turbes, puedes en el descansar Ha prometido guardarte en el día del mar Si por el fuego tuvieras que atravesar Caminará de tu lado y te guardará Eres la roca eterna, el refugio perfecto En la tormenta llorás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas En la salvado en el mar, al puerto llegarás Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas Él es el paro en el mar, al muerto llegarás Él es la roca eterna, el refugio perfecto Que en la tormenta llorás Por el fuego sunlight, sin luz de las estrellas Y en la tormenta llorás Y en el mar, al muerto llegarás En la noche más negra, sin luz de las estrellas Y en la noche más negra, sin luz de las estrellas Gracias por ver el video Sobre el viento de cualquier lugar Y no sé en qué dirección irá Por la fuerza de la gravedad Puedo yo sobre la tierra estar Y no entiendo cómo sucede Muchas cosas son misterios sin resolver Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que serás fiel Por la eternidad Pero sí sé que tu amor no cambia Y sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú, ahí estarás Desde el alba hasta el anochecer Corre el hombre sin saber qué hacer Las noticias van de mal en peor Vive el mundo bajo gran temor Y aunque reine la incertidumbre Y no entiendan todo en el retenor Pero sí sé que tú, ahí estarás fiel Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que serás fiel Por la eternidad Pero sí sé que tu amor no cambia Y sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú, ahí estarás Tú estás conmigo Yo lo sé Que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que serás fiel Por la eternidad Yo lo sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú, ahí estarás Sé que tú, ahí estarás Si algo puedo hacer Aunque pequeña soy No miras a mi parecer Oh Dios, mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción Toma mi canción Toma mi voz Son para ti, Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Con mi corazón Con mi voz Con mi voz Con mi voz Cosas de oro Pon en él tu unción Quiero ser Quiero ser un río de esperanza Mi canción Que sea un río de esperanza Que sea un río de esperanza Que sea un río de esperanza Si algo puedo hacer Si algo puedo hacer, Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer Oh Dios, mira mi corazón Señor Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Instrumento de tu amor Instrumento de tu amor Un río de esperanza Mi canción Que torne a ti Los corazones Conmigo Usa este barro Y ponen en tu unción Quiero ser útil Mi Señor Mi Señor Que sea un río De esperanza Mi canción Que torne a ti Los corazones Conmigo Usa este barro Y ponen en tu unción Quiero ser útil Mi Señor Quiero ser útil Mi Señor Quiero ser útil Mi Señor Como un río Como un río de tu amor Un canal de bendición Márbaro 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 Y todo lo que enfrentas, prosperarás Vivirás, como algo junto al amor Que da su fruto al tiempo y su vida no traes Recerás, cantando la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas, prosperarás Por ti dejarás Cuando me pregunten del motivo de mi canción Del gozo que hay en mí Cuando alguien me pida Razón de mi esperanza Les responderé Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Quiero con mi canto Compartir de su salvación De lo que ha hecho en mí Y en medio de todos Un reflejo de luz seré Su amor publicaré Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró Desde que entró a mi corazón Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es agua viva Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es agua viva Que brota en mi vida Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Señor Cuando me preguntes El motivo de mi canción Yo les respondo Eres tú Señor Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor En el cielo, en la tierra y en el banco de fe, declaramos que tú eres Señor Eres cuerpo hendero y volado, que borró todos mis pecados Tu majestad, confiesa en mis labios, cada día te calentan En el cielo, en la tierra y en el banco de fe, declaramos que tú eres Señor En el cielo, en la tierra y en el banco de ella, declaramos que tú eres Señor En el cielo, en la tierra y en el banco de ella, declaramos que tú eres Señor En el cielo, en la tierra y en el banco de ella, declaramos que tú eres Señor Eres cuerpo hendero y volado, que borró todos mis pecados Tu majestad, confiesa en mis labios, cada día te calentan En el cielo, en la tierra y en el banco de ella, declaramos que tú eres Señor Tu majestad, confiesa en mis labios, cada día te calentan En el cielo, en la tierra y en el banco de ella, declaramos que tú eres Señor En el cielo, en el cielo, en el banco de ella, declaramos que tú eres Señor Eres cuerpo hendero y volado, que borró todos mis pecados Tu majestad, confiesa en mis labios, cada día te calentan En el cielo, en el cielo, en la tierra y en la tierra, declaramos que tú eres Señor En el cielo, en el cielo y en la tierra, declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor